de que haya una mala gestión de los fondos del Colegio de Médicos. El tesorero que estaba en la Junta Previa, pues llega un momento que se va diciendo que deja una determinada cantidad en el Colegio de Médicos. A mí me gustaría saber si esa cantidad sigue estando ahí o si no ha estado ahí. Y también creo que el Colegio de Médicos tiene que tener no solo transparencia, sino una gestión que sea profesional. Es decir, no es normal el dinero que se genera con las cuotas. Estamos pagando más de 300 euros anuales y somos más de 46.000 colegiados, con lo cual es fácil hacer las cuentas. Y no es normal efectivamente que haya una gestión que no esté cuidando del dinero de los colegiados. Yo he dicho antes de eliminar las cuotas de los residentes, pues que yo creo que una gestión adecuada también va a permitir bajar mucho las cuotas de los colegiados. Ahora bien, yo creo que sería engañar a los médicos de Madrid, dar cifras de cuánto se puede bajar la cuota sin estar ahí. Es decir, nosotros cuando lleguemos, cuando veamos lo que hay, nos pondremos a trabajar para bajar al máximo la cuota, que efectivamente creo que es demasiado alta, sobre todo para los pocos servicios, por no decir nulos, que ofrece el Colegio de Médicos en el momento actual.